¡Suscríbete! Linda, esta noche yo te digo Si quieres venir conmigo Aquí te voy a esperar Tengo un lugar para llevarte En donde voy a enseñarte Mi forma de enamorar Linda, tú sabes que soy sincero Y que de verdad te quiero Cada día más y más Linda, eres lo que más anhelo Por ti siempre me despero Y tú me tendrás que amar Ay, mi compa Pabilo Mi compa Gaspar Moreno Hasta la cosa sonora Linda, esta noche yo te digo Si quieres venir conmigo Aquí te voy a esperar Tengo un lugar para llevarte En donde voy a enseñarte Mi forma de enamorar Linda, tú sabes que soy sincero Y que de verdad te quiero Cada día más y más Linda, eres lo que más anhelo Por ti siempre me despero Y tú me tendrás que amar La victoria, sonora Jejejejeja Si quieres venir conmigo Y tú me perdas que amar La victoria, sonora La victoria, sonora Y tú me perdas que amar Y tú me perdas que amar Gracias.